Fuego y agua se enamoran. Este es el mejor romance que ha hecho Disney. ¿Los opuestos se atraen o solo se generan dolor? Una pareja de inmigrantes sale de su país natal, la Tierra de Fuego, y llegan a la ciudad elemental, donde viven otros tres elementos, agua, aire y tierra. Bernie y Cinder vienen en busca de una mejor vida, y este lugar les parece increíble para lograrlo, pero no son bien recibidos. El resto de los elementos hace a un lado a las personas de fuego por miedo a que sean peligrosas debido a que pueden llegar a incendiar el lugar. La ciudad elemental es una clara alusión a la ciudad de Nueva York, conocida por albergar a inmigrantes de todas las nacionalidades. Sin embargo, al igual que en la vida real en esta ciudad, existen los prejuicios hacia los inmigrantes. Se discrimina a las personas de fuego por ser peligrosas. Y lo interesante de esto es que efectivamente sí, las personas de fuego pueden llegar a ser peligrosas para los otros elementos, ya que pueden incendiar la tierra y hervir el agua. Entonces, el miedo de los habitantes no es del todo infundado. Pero este temor, aunque pudiera encontrar cierta lógica, ignora el hecho de que los de fuego pueden controlar sus habilidades y no son inherentemente destructivos. Además, también ignoran el hecho de que estas mismas habilidades, que temen entre comillas, pueden servir para muchas otras cosas muy beneficiosas. Y si así nos ponemos a pensar, muchas de las conductas o comportamientos, dependiendo del contexto, pueden significar algo positivo o negativo. Interesantemente, también la relación entre fuego y agua es bidireccional en cuanto a peligro. El agua puede extinguir al fuego tan fácilmente como el fuego puede evaporar al agua. Pero, dado que el agua estuvo en la ciudad primero, ésta ha establecido las normas y controla la narrativa social. ¿Qué cultura representaría al fuego y quién al agua? Ante el rechazo, Bernie y Cinder encuentran un edificio abandonado donde establecen su hogar. Ahí nace su primera y única hija. Bernie le enseña a Ember todas las tradiciones de las personas de fuego y la más importante es la llama azul, la cual Bernie trajo desde su país natal. Es un símbolo cuasi-religioso que les da vida y fuerza a las personas de fuego. Juntos construyen su negocio, una tienda de convivencia llamada La Fogata, a la cual llena de orgullo a Bernie. Es su sueño hecho realidad, es el símbolo de la mejor vida que pudo darle a su hija. Le explica a Ember que ella la heredará una vez que esté lista y esto la llena de ilusión. Ember es la mano derecha de su padre, le encanta ayudar en la tienda y acompañarlo a hacer las entregas. Con el paso de los años, las personas de fuego se fueron asentando alrededor de la fogata y pronto este lugar se convirtió en el barrio de fuego. Su regla principal es que los elementos no se mezclan, sobre todo el fuego con el agua. Pues hacerlo podría resultar en algo letal. Conforme Bernie envejece, Ember comienza a tomar un rol más activo en la tienda. Sin embargo, ella batalla en controlar su temperamento, especialmente al tratar con clientes difíciles, lo cual a menudo conduce a incidentes en los que ella accidentalmente incendia la tienda y causa daño a los clientes. Su padre la observa y trata de enseñarle a que respire, que busque conectar con los clientes y no explote con ellos. Ember es muy perfeccionista y no quiere defraudar a su padre, pero esto le parece demasiado difícil. La riega una y otra vez. Aquí podemos ver que Bernie es un hombre de familia, es noble y trabajador. Él demuestra que las personas de fuego son más capaces de llevar una vida balanceada y controlar su temperamento. Su naturaleza más encendida y su capacidad para generar llamas han sido dominadas y no muestra dificultad alguna en lograrlo. Esto desmiente los estereotipos negativos asociados a las personas de su elemento. Por otro lado, la lucha de Ember con su temperamento no es una indicación de una naturaleza intrínsecamente destructiva, sino más bien un reflejo de su juventud e inexperiencia. Su tendencia a reaccionar con fuego es una representación de la impulsividad y la intensidad emocional de la juventud, no una condena que tienen las personas de su cultura. Mientras Bernie representa la madurez y el control, Ember simboliza el potencial y la energía que deben ser guiados con cuidado y comprensión. Aquí podemos desglosar una buena lección. Las personas de fuego no pueden ser reducidas a una sola imagen o personalidad. Los prejuicios simplistas y reduccionistas no hacen justicia a la diversidad dentro de este o cualquier grupo. Los demás elementos están guiados por el miedo y la ignorancia y no pueden ver esta complejidad. Equivocadamente, asumen que todas las personas de fuego son peligrosas y volátiles sin darse cuenta de que, como Bernie demuestra, pueden vivir vidas muy honorables y balanceadas. En una ocasión, su padre la deja a cargo de la venta anual de puntos rojos. Le dice que si no pierde el temperamento, le demostrará que está lista para tomar el mando de la tienda. Ella le asegura que no lo defraudará. Sin embargo, los clientes comienzan a colmar su paciencia. Uno tras otro se vuelven muy estresantes. Ember lucha por controlar su temperamento y está a punto de explotar. Baja las escaleras para desahogarse y explota. En eso, escucha que las tuberías comienzan a crujir. Su explosión las dañó. Las tuberías se rompen y el agua comienza a brotar inundando su sótano. Ember logra cerrar la tubería rota, pero del agua que entra emerge Wade Ripple, una persona de agua. Wade observa una fotografía familiar de Ember y comienza a llorar. Es un hombre muy sensible. Ember le pregunta qué hace ahí y él le responde que estaba buscando una fuga cuando algo lo absorbió y lo trajo a su sótano. Con el dolor en su corazón, Wade le dice que él es un inspector municipal y que tendrá que darle una multa porque sus tuberías no cumplen con las reglas. Siendo tan empático, Wade comienza a llorar y le dice que tendrá que ordenar el cierre del negocio porque todas las tuberías que Bernie construyó él mismo están en muy mal estado. Esto altera a Ember, quien no quiere ver el negocio de su padre clausurado ni decepcionarlo. Intenta detener a Wade, pero él se va. Ella lo persigue para evitar que llegue al ayuntamiento, pero no tiene éxito. Estos dos personajes, Ember y Wade, nos van a ofrecer una historia muy rica en simbolismo y significado. Sabemos que históricamente el fuego y el agua han sido considerados como elementos opuestos que representan dos fuerzas fundamentales que siempre están en conflicto. El fuego suele representar pasión, volatilidad, ira, fuerza, transformación y destrucción, mientras que el agua suele simbolizar calma, adaptabilidad, flexibilidad, nutrición, limpieza y sensibilidad. Las personalidades de Ember y Wade reflejan las características típicamente asociadas a estos elementos. Ojo, esto no quiere decir que ellos representan a todos los individuos de sus respectivos elementos, no. Sino que la historia los utiliza como figuras emblemáticas para explorar y contrastar estas figuras opuestas. El contraste entre estos dos personajes puede verse desde distintas perspectivas, como el encuentro de dos culturas distintas, de dos personalidades diferentes o de dos fuerzas o maneras de enfrentar la vida. Su relación puede interpretarse desde tres niveles de significado, personal, emocional y cultural. Cuando Ember regresa a casa, encuentra la tienda cerrada y sus padres arreglando las tuberías. Ellos le dicen que no se preocupe, que han sobrevivido a momentos difíciles antes y que lo harán de nuevo. Le cuentan a su hija la razón por la que abandonaron la Tierra de Fuego, su país natal. A ellos les encantaba vivir ahí, pero una gran tormenta los golpeó y les quitó todo. Bernie se dio cuenta de que debían irse para poder tener una vida mejor, especialmente porque Cinder estaba embarazada de Ember. Bernie dejó a su familia atrás, tomó un poco de la llama azul y se dirigió hacia la ciudad elemental. Esa fue la última vez que vio a su padre, todo con el sueño de tener una vida mejor y darle más oportunidades a su hija. Ember los escucha y piensa en la inminente clausura de su tienda, pero ella les promete que nada le pasará a su negocio ni a la llama azul. Al día siguiente, Ember va a la ciudad para hablar con la jefa de Wade, pero Gale está en el estadio apoyando a su equipo favorito, los Windbreakers. Intenta explicarle la situación, pero ella parece distraída y no quiere hablar de trabajo durante el juego. Discuten y Ember se burla de los jugadores, lo que hace enojar a Gale. Wade interrumpe la discusión cuando los Windbreakers están perdiendo debido al mal rendimiento de Lutz. La multitud comienza a buchear a este jugador, pero Wade empatiza con él y se pone de pie para animarlo y alentarlo. Parece un poco ridículo, pero pronto todo el estadio le está echando porras. Lutz ve esto, se inspira y comienza a jugar de maravilla. Ember mira a Wade y a su empatía con ojos de admiración. Los Windbreakers logran ganar y al estar de buen humor, Gale accede a la sugerencia de Wade. Esta es la primera vez que Ember tiene un acercamiento con una persona de agua. Ella no costumbra salir del barrio de fuego, ya que creció con la idea de que los elementos no se deben mezclar. Por lo tanto, su interacción con Wade es un paso hacia un territorio desconocido, tanto emocional como cultural. Como lo podemos ver en su discusión con Gale, Ember tiende a ser más impulsiva, directa, práctica y hasta un poco agresiva, enfocada únicamente en sus propios intereses. Ella ha adoptado estas cualidades y cree que son las correctas al enfrentarse con decisiones difíciles. Pero ahora se está encontrando con Wade, quien es sumamente empático, sensible, busca alentar a los demás y tiene una gran capacidad para conectar con otros, incluso si son desconocidos. Esta manera alterna de navegar por la vida le enseña a Ember que quizás su enfoque más confrontativo y centrado en resolver las cosas rápidamente no es tan efectivo como el camino de comprensión y apoyo que Wade sigue. Se está dando cuenta que la fuerza no solo radica en la asertividad, sino también en la compasión y la empatía. Este cruce entre Ember y Wade, además de tratarse de una diferencia de personalidades, también representa un choque de filosofías de vida. Y Ember es tan inteligente que es capaz de admirar a Wade por sus cualidades diferentes y de darse cuenta que quizás ella se ha equivocado. Wade planea rastrear la fuente de la fuga hasta la casa de Ember y llamar a un equipo de la ciudad para repararla antes del viernes. Si logran repararlo antes de ese día, las multas serán perdonadas y la tienda no tendrá que cerrar. Para rastrear la fuente de la fuga, suben al techo de la casa de Ember y construyen un globo aerostático para buscar desde arriba. Encuentran charcos de agua en el canal y los siguen hasta una compuerta. Mientras están en el aire, Ember tiene un recuerdo cuando ve la estación central. Le cuenta a Wade que cuando era niña, su padre la llevó ahí para ver una vivisteria, la única flor que prospera en cualquier entorno, incluso en el fuego. Siempre quiso ver una, pero un guardia les impidió entrar debido al peligro de su fuego. Ahora, años después, la estación se inundó y Ember perdió su única oportunidad de ver una vivisteria. Wade escucha la historia y las lágrimas comienzan a brotar en sus ojos. Le dice que él se imagina lo asustada y triste que ella debió estar en ese momento y ella asiente. Ember le pregunta cómo le hace para ser tan empático y conectar tan fácilmente con las personas, tal y como lo hizo en el estadio. Ella no puede conectar con ninguno de sus clientes porque su temperamento se lo impide. Pero Wade le dice que a él no le parece que su temperamento sea algo malo, sino que la irritación es simplemente una parte de nosotros mismos que está intentando comunicar algo que aún no estamos preparados para enfrentar. Pero esto le parece una tontería a Ember, quien tiene una mecha corta y se enoja muy fácilmente. Aquí me gustaría detenerme en la discriminación vivida por Ember y Bernie, la cual no se trata de experiencias personales aisladas, sino que son parte de un sistema continuo de prejuicios y rechazo que termina convertirse en una profecía autocumplida. Y te explico. Cuando el grupo dominante, llamémosle opresores, se encuentra con un grupo diferente a ellos, tienden a sentir miedo por lo desconocido. Actúan a la defensiva y concierto desde él. Asimismo comienzan a propagarse una serie de prejuicios y estereotipos negativos hacia el grupo diferente. En este caso, las personas de fuego como Ember y Bernie. Estos prejuicios se manifiestan en acciones y políticas discriminatorias que refuerzan la marginación y el aislamiento del grupo oprimido. Y la reacción del grupo oprimido en respuesta a esta discriminación a menudo incluye el desarrollo de una actitud defensiva y en ocasiones de resentimiento. Son más sensibles a los comentarios o al trato que les dan los opresores, se irritan más fácilmente y descargan su ira. Y esta defensiva es una reacción natural a un entorno hostil y a un trato injusto. Sin embargo, estas acciones por parte del grupo oprimido, las cuales son la consecuencia del desdén inicial de los opresores, no hacen más que confirmar las creencias prejuiciosas de los opresores. Por ejemplo, si Ember responde con enojo a la discriminación o a la injusticia, esto podría ser visto por los opresores como una prueba de la naturaleza peligrosa y volátil que ellos asocian erróneamente con todas las personas de fuego. Este sistema de retroalimentación negativa perpetúa y crea una profecía autocumplida, profundizando la división entre los grupos. Quizás si desde un principio los opresores los hubieran recibido con respeto y amabilidad, no existiría la reacción defensiva de los oprimidos. No habría necesidad de enemistad. De esta forma, las interacciones entre Ember y Wade nos muestran la importancia de romper este ciclo de miedo y alienación, reemplazándolo con acercamiento y empatía. Ahora, también me gustaría detenerme en el gran concepto que tiene Wade sobre el enojo. Él no es una persona que suele irritarse fácilmente, pero él no ve el enojo como algo negativo, sino que lo sabe apreciar porque entiende cuál es el propósito de esta emoción. La filósofa Martha Nussbaum establece que el enojo no es más que la señal que nuestro cuerpo nos da cuando percibimos que algo fue injusto. De la misma forma, el psicólogo Paul Ekman nos dice que el enojo es una reacción biológica que nos ayuda a protegernos del abuso, la explotación o el daño. Cuando estamos enojados es porque algo anda mal y tenemos que corregirlo. Dicho esto, quizás no debamos considerar el enojo como algo negativo, sino como una emoción muy necesaria y hasta en ciertos contextos y circunstancias positiva. También me parece muy interesante que sean las personas de fuego, el grupo oprimido, las que más sean propensas al enojo. Pues claro, día con día sufren injusticias, discriminación, alienación y es natural que sienta la necesidad de protegerse y de corregir las cosas. Frente a esto me parece bastante acertada la definición que Wade ofrece sobre el enojo, que este no es más que una parte de nosotros mismos que está intentando comunicar algo que aún no estamos preparados para afrontar. Es algo que nos incomoda, que tenemos que enfrentar y cambiar, pero que intentamos ignorar por miedo a lo que esto implica. Llegan a la fuente de la fuga y descubren que las puertas están dañadas. Wade explica que estas puertas están diseñadas para contener los desbordamientos del canal central cuando pasa un barco. Sin embargo, un barco atraviesa y provoca una inundación en el área. Ambos se apresuran a buscar refugio, pero pronto se dan cuenta de que el agua podría dirigirse hacia el barrio de fuego, una zona donde la presencia de agua es especialmente peligrosa para sus habitantes. Rápidamente, Ember toma acción y le pasa a Wade sacos de arena para sellar la brecha. Él asegura que esta solución provisional resistirá lo suficiente como para que el equipo de mantenimiento de la ciudad realice las reparaciones necesarias antes del viernes. Con el problema resuelto, Ember y Wade no tienen motivo para volver a verse. Sin embargo, Wade invita a Ember a pasar la tarde juntos al día siguiente. Ella sabe que esto sería una terrible idea para su papá, pero no puede evitar sonreír ante la invitación. Está indecisa sobre si asistir o no, pero finalmente decide ir a su cita en la ciudad. Al verla llegar, Wade comienza a llorar de la emoción. Él vive con su corazón en la mano. Van al cine y se toman unas fotos. Luego suben a la cima de un edificio donde Ember impresiona a los niños con sus habilidades y Wade la mira con admiración. Comienzan a pasar más tiempo juntos y ella se da cuenta que realmente sí puede estar en la ciudad con el resto de los elementos. No tiene que quedarse únicamente en el barrio de fuego. Sus prejuicios y preconcepciones estaban equivocados. Ambos disfrutan pasar el tiempo juntos y comienzan a enamorarse, pero a ella le preocupa la idea de que físicamente no se pueden tocar, ya que esto causaría un accidente grave para uno o para ambos. Con el tiempo, Ember logra controlar su temperamento con los clientes de la tienda. Piensa en Wade y en lo que él le dijo y lo va controlando cada vez más. Sus pares notan este cambio en ella y están orgullosos. A los días, las bolsas de arena se rompen, el agua vuelve a fugarse y una tubería está ahí en la tienda. En ese momento, un repartidor llega con flores para Ember y ella nota que Wade se encuentra en el agua del jarrón para poder visitarla. Él explica que las bolsas de arena no resistieron. En eso entra Bernie y los encuentra juntos, recordando el rechazo histórico que ha enfrentado por parte de las personas de agua y consciente del peligro real que el agua representa para ellos, reacciona expulsando a Wade de la tienda y prohibiéndole la entrada para siempre. Más tarde, Ember y Wade se encuentran en la playa para llenar masacos con arena. Ella está frustrada, agobiada por el estrés de querer preservar el sueño de su padre y no defraudarlo. Su luz comienza a apagarse. En ese momento, Wade le asegura que es una buena hija y que está haciendo su mayor esfuerzo. Además, le dice que luce hermosa y con esto la luz de Ember se renueva. Contempla en una escena de un atardecer en la que el sol parece tocar el agua, simbolizando cómo el fuego y el agua pueden crear una imagen hermosa juntos. Wade se da cuenta de que el fuego de Ember ha convertido la arena en vidrio. Inspirada por esto, ella tiene una idea brillante. Utilizar el vidrio para sellar el agujero. Van a la fuente de la fuga y Ember transforma la arena en vidrio. Pasa un barco y este resulta ser lo suficientemente resistente. ¡Lo lograron! Wade llamará a su jefe para obtener su visto bueno. Esa noche, Bernie le dice a Ember que la ve más madura, feliz y estable. Ha notado un gran cambio en ella. Además, le dice que es muy afortunado de tenerla. Ella sonríe, pero también siente una gran culpa porque el asunto de las tuberías y el riesgo de que cierren su negocio todavía no está completamente resuelto. Ember está tan preocupada por el futuro de su tienda que se va con Wade para conocer la decisión de Gale. Mientras esperan la llamada de su jefa, Wade la invita a su casa. Ember conoce a la familia de Wade y todos son igual de adorables y empáticos que él. La reciben con los brazos abiertos. Al parecer, Wade viene de una familia adinerada y artística con muchos contactos, algo diametralmente opuesto a la realidad de Ember. Cuando uno de ellos accidentalmente rompe una jarra, Ember toma el vidrio y la arregla rápidamente, creando una jarra preciosa. Todos se sorprenden ante su talento y la madre de Wade le dice que podría hacer algo increíble con él. Luego la familia comienza a jugar el juego del yant, donde intentan no llorar, pero como todos son muy sensibles, lloran muy fácilmente. Sin embargo, cuando Ember y Wade participan, ella afirma tener ventaja, ya que nunca en su vida ha llorado. Incluso después de intentarlo, Wade empieza describiéndole una mariposa herida, pero no obtiene ninguna reacción de Ember. Luego le relata la historia de amor fallida de un hombre en su lecho de muerte, pero tampoco logra conmoverla. Finalmente, Wade empieza a hablarle sobre sus sentimientos por ella. Le dice, Ember, cuando te conocí pensé que me estaba ahogando, pero esa luz en tu interior me ha hecho sentir vivo. Y ahora lo único que quiero es estar cerca de ti, los dos juntos. Las palabras de Wade resuenan en Ember. Ella se visualiza a sí misma junto a él, pero se da cuenta de que su diferencia elemental hace imposible que puedan estar juntos, emocional y físicamente, a pesar de sus sentimientos mutuos. Y ante esto, una lágrima cae del rostro de esta chica de fuego. Gail los llama y les dice que el vidrio templado es suficientemente resistente para sellar el agujero y que las multas están canceladas. Ambos festejan, pero no pueden abrazarse. Después de la cena, la madre de Wade le dice a Ember que contactó a una amiga que dirige la mejor empresa de cristalería del mundo. Le habló sobre su talento y que ella estaría encantada de tenerla como pasante. Ember le agradece, pero apenas se da la vuelta, está furiosa e intenta alejarse de Wade, pero él no retrocede ni la deja evadir el problema. Finalmente, ella cede y le dice que él tenía razón. Su enojo es simplemente una parte de ella misma que está intentando comunicarle algo que aún no está preparada para enfrentar. En este caso, está enojada porque se ha dado cuenta de que su sueño no es dirigir la tienda de su padre, pero no ve ninguna salida. Ni siquiera sabe cuál es su sueño porque jamás se dio la oportunidad de preguntárselo. Se siente en deuda con sus padres quienes sacrificaron todo por ella. Le explica que la única forma de repagar un sacrificio tan grande es sacrificando su propia vida. No puede destrozarle el corazón a su padre después de todo lo que él ha hecho por ella. La madre de Ember los ve y los alcanza. Se enfurece al descubrir que su hija ha estado viendo a un chico del agua. Ember intenta explicarle que Wade es solo un amigo, pero Cinder insiste en que puede oler el amor entre ellos y los lleva adentro para hacer una lectura de compatibilidad. Cinder realiza su ritual para medir la compatibilidad observando el humo que se forma cuando cada uno enciende su mechero. El entrelazamiento del humo de ambos revela si son el uno para el otro. Ember enciende su mechero, pero Wade, como es un ser del agua, no puede hacer lo mismo. Cinder le dice a su hija que se da cuenta que este amor es imposible. Sin embargo, Wade tiene una idea ingeniosa. Se coloca frente a Ember y se utiliza a sí mismo como una lente que concentra la luz. La luz de Ember lo atraviesa y el mechero logra encenderse. El humo se eleva y gira alrededor de ellos, lo que sugiere que sí son compatibles. Cinder se queda sin palabras. Esta escena tiene un simbolismo impresionante. En primer lugar, Wade no es capaz de encender el mechero por sí mismo. Él es agua. Si el agua no puede encender fuego, ¿cómo es que él puede comprobar su amor por ella? Pareciera que hay una incompatibilidad fundamental, pero lo que Wade sí puede hacer es enfocar la luz de Ember. Así, la forma en la que él puede demostrar su amor por ella es guiando su luz. Él quizás no puede crearla de la misma manera que Ember, pero guía e intensifica la de ella y demuestra así que su amor no se basa en similitudes, sino en cómo se complementan y apoyan mutuamente. Wade ayuda a Ember a canalizar su fuego, a tener más control y dominio sobre sí misma. Él la serena y la ayuda a no ser tan volátil. Y Ember también ayuda a Wade. Le da luz. Cuando su luz atraviesa a Wade, podemos ver cómo su presencia ilumina la vida de él. Justo como él le dijo hace unos momentos, se sentía que se estaba ahogando, pero la compañía de Ember lo ha hecho más feliz. A veces las personas en nuestra vida, en especial nuestras parejas, nos ofrecen herramientas y ayudas concretas que nos hacen crecer, tal como Wade lo hace con Ember. Pero en otras ocasiones, la mayor contribución que ellos dan a nuestra vida es su presencia y compañía. Nos alegran el rato y nos dan su cariño. Y eso también puede ser suficiente y valioso. Finalmente, vemos un momento en el que Ember ve a través de Wade y cambia su mirada, su perspectiva. Gracias a la influencia de Wade, Ember aprende a ver el mundo de manera diferente, más compasiva y gentil. También cuando estaban en la playa y la luz de Ember se estaba apagando por su estado emocional triste, Wade le dice que sea más compasiva consigo misma y su luz vuelve a brillar. Wade le da una nueva perspectiva, más gentil, más bondadosa, más compasiva sobre la vida. Y esta relación nos recuerda que las diferencias de personalidad no tienen que ser necesariamente obstáculos para el amor. La incompatibilidad siempre va a existir y no creo que se trate de encontrar a alguien con quien tengamos una compatibilidad absoluta, puesto que creo que esa relación no haría nada por nuestro crecimiento. El progreso o el crecimiento está en el conflicto. Las relaciones necesitan cierto nivel de conflicto y el conflicto surge necesariamente de las diferencias. Quizás por esto sea que muchas veces se diga que los opuestos se atraen, porque a veces uno tiene lo que al otro le falta. Y es justo en este choque de diferencias que se puede llegar a crear una armonía y un equilibrio mucho más enriquecedor para nuestras vidas. Como muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir, quizás no se trate de encontrar un otro yo, una compatibilidad absoluta, sino que quizás se trate de volver la incompatibilidad más compatible. Quizás el objetivo no sea buscar una compatibilidad perfecta, sino más bien aprender a compatibilizar nuestras incompatibilidades. Trabajar juntos para transformar esas diferencias en elementos que contribuyan a una mayor armonía. En ese momento aparece Bernie, rápidamente sacan a Wade de la tienda para evitar que éste lo vea. Bernie le dice a su hija que tiene una noticia que no puede esperar, se retirará en dos días y Ember por fin será cargo de la tienda, que su sueño está a punto de hacerse realidad. Bernie tiene un regalo para ella, pero antes le explica lo mucho que esto significa para él. Le dice, cuando partí de la Tierra de Fuego, realicé el back show ante mi padre, una reverencia que en nuestra cultura representa la máxima expresión de respeto. Sin embargo, mi padre no correspondió a la reverencia. No me otorgó su bendición. Dijo que si dejábamos la Tierra de Fuego, abandonábamos nuestra esencia como personas de fuego. Mi familia nunca llegó a ver todo lo que construí. Nunca comprendieron que jamás olvidé nuestras raíces de fuego. Esa carga aún pesa sobre mí. Por eso, hija, quiero que sepas que tienes mi bendición cada día que entres aquí. Con esto Bernie le muestra el regalo, un nuevo letrero que dice La Fogata de Ember. Lo quiere instalar para la gran celebración de reapertura. Después de escuchar todo lo que sus padres soportaron para darle una mejor vida a ella, Ember siente que no se puede permitir herir los sentimientos de su padre. Al día siguiente, Ember visita a Wade para terminar con él, pero él no se va a rendir tan fácilmente. Le dice que antes que cualquier cosa, le tiene que mostrar algo. La lleva a la estación central de la que ella le había hablado, aquella que contenía las flores vivisterias, pero que ahora se encontraba inundada. Al llegar, Wade tira el letrero que le negaba el acceso a las personas de fuego. Ahí los espera Gale, quien crea una burbuja en la cual Ember puede protegerse. Esto le asusta, no sabe si debe arriesgarse. Pero Wade le anima diciendo, ellos dijeron que tú no podías entrar, ¿por qué permites que alguien te diga qué hacer con tu vida? Inspirada por sus palabras, Ember decide entrar en la burbuja. Wade la guía a través de la estación inundada y finalmente llegan al gran árbol de vivisteria. La cara de emoción de Ember es invaluable. Jamás creyó poder ver estas flores y ahora se da cuenta que estas brillan cuando están iluminadas por su propio fuego. Sin embargo, se dan cuenta de que la burbuja de aire se agota rápidamente, así que Wade corre hacia la salida. Logran estar a salvo y Ember salta de la emoción ante su sueño cumplido. Ambos están demasiado conmovidos. El momento es tan especial que Wade sugiere que ambos se tomen de la mano. La idea de que el agua y el fuego se toquen le parece demasiado peligrosa a Ember, por lo que lo rechaza, pero él, de manera optimista, la anima a intentarlo, asegurando que si resulta ser un desastre, entonces sabrán que lo suyo jamás podrá funcionar. Ember duda, pero finalmente accede. Con cautela, acerca su mano a la de Wade y nada más lo sucede. Pueden tomarse de las manos. Ambos se sorprenden, se toman de ambas manos y entrelazan sus dedos y sus ojos se hieran de ilusión ante lo que esto significa. Ember se recarga en su pecho y juntos comienzan a bailar bajo la luna. Wade le dice, Soy demasiado afortunado. Sin embargo, esta frase hace que Ember recuerde a su padre. Se siente culpable por hacer algo que lo decepcionaría. Se aleja de él, diciendo que necesita regresar a su vida en la tienda donde pertenece. Wade intenta razonar con ella, diciendo que debe hablar con su padre sobre sus propios sueños, pero Ember se enfurece y le dice que no la puede juzgar, ya que él no sabe lo que se siente tener padres que lo sacrificaron todo por ella. Se sube al tren y le dice a Wade que él jamás lo comprendería y que ahí termina su relación. Al día siguiente, todos se reúnen frente a la tienda para celebrar la gran reapertura. Bernie anuncia su jubilación y le entrega la llamazula a Ember como señal de que le ha cedido el liderazgo de la tienda. Ember titubea antes de tomarla y en eso aparece Wade e interrumpe la ceremonia. Le expresa a Ember que hay un sinfín de razones por las cuales no deberían de estar juntos, pero hay una razón importante por la que sí se tocaron. Ante esta confesión, todo el público queda sorprendido. Wade le explica que al tocarse, la estructura química de ambos ha cambiado. Ya no son los mismos que eran antes. Me ha gustado mucho esta metáfora de las relaciones porque me parece muy certera. Cuando compartes una relación emocional tan íntima con alguien, ya no eres la misma persona que eras antes. Tu estructura química ha cambiado. Wade le profesa su amor frente a todos. Le dice, te amo Ember Lumen y estoy casi seguro que tú también me amas. Bernie interrumpe la confesión de amor y se molesta con su hija. Se siente traicionado. Ante esto, Ember siente la presión y le responde a Wade, te equivocas, yo no te amo. Su madre escucha esto y le asegura que está equivocada, explicando que la lectura de compatibilidad reveló que sí es amor verdadero. Pero Ember ignora a su madre y le dice a Wade que se vaya insistiendo en que no lo ama. Él se entristece y se aleja. Bernie se enoja con su hija, le reprocha que ha traicionado su confianza y afirma que ya no se jubilará ya que ella no está lista para estar a cargo de la tienda. Esto le rompe el corazón a Ember, quien sinceramente desea ser la hija que sus padres merecen. Ember huye a la ciudad para pensar, intenta olvidar sus sentimientos por Wade, pero simplemente no puede. En eso, Ember atestigua cómo se rompe la barrera de vidrio que detenía la fuga de agua. El agua llena el canal y se dirige al barrio de fuego. Ella rápidamente se dirige a su casa, temiendo por la vida de sus padres. Mientras tanto, Wade nota que algo está mal en el barrio de fuego y se preocupa por Ember. Ember le advierte a la gente sobre la inundación. Sus padres suben a un lugar seguro justo a tiempo, pero ella decide correr hacia la tienda para salvar la llama azul para evitar que se extinga. La puerta está a punto de romperse e inundar todo cuando llega Wade para ayudar. Ella se sorprende al verlo ahí, especialmente después de todo lo que ella le había dicho. En su rostro se nota que realmente sí lo ama. Ember intenta salvar la llama azul haciendo una pared de vidrio alrededor de ella, pero las olas la destrozan. Wade le insiste en que deben irse, pero ella se resiste argumentando que la llama azul es la vida entera de su padre y no puede permitir que se extinga. El agua la arrastra hasta quedar atrapada en una habitación. En ese momento aparece Wade, quien milagrosamente había logrado colocar la llama azul en una linterna justo a tiempo. Mientras el agua comienza a inundar la habitación, Ember actúa rápidamente para sellar los agujeros y evitar que entre más agua. Sin embargo, al estar encerrado en una habitación con fuego, hace que Wade comience a evaporarse. Intentan salir por el techo, pero encuentran que la salida está bloqueada. Ember trata de derribar la pared que obstruye la entrada, pero Wade la detiene, consciente de que si entra el agua, apagaría a Ember para siempre. Ember se derrumba, no sabe qué hacer. Wade la consuela, la toma de la mano y le dice Ember, no me arrepiento de nada. Me diste algo que las personas buscan durante toda su vida. Ella se rompe lágrimas diciendo pero yo no puedo existir en un mundo en el que no estés. Lamento no haberlo dicho antes. Te amo, Wade. Ella mira con gozo y amor, la abraza y la luz de ella a través de él hace que toda la habitación resplandezca. Pasan las horas y la inundación está controlada. La familia Lumen busca a Ember. Cuando derriban lo que obstruía la entrada a la habitación, la encuentran de rodillas completamente destrozada. Ella les dice Wade se ha ido, él me salvó. Sumare se acerca para consolarla pero Ember se para y con su llama azul entre sus manos finalmente reúne el valor para decirle a su padre que no quiere hacerse cargo de la tienda. Con lágrimas en los ojos por fin expresa las palabras que le romperán el corazón a su padre. Le dice lo siento, soy una mala hija. Bernie toma la llama azul, la pone a un lado y le dice a su hija Ember, la tienda nunca fue el sueño, tú lo eras, tú siempre fuiste mi sueño y el rostro de su hija se ilumina. Esta respuesta de Bernie revela todo el amor incondicional que él tiene por su hija. Quizás él indirectamente la presionaba para que se encargara de la tienda puesto que a él le parecía una idea maravillosa pero su intención jamás fue obligar a su hija a hacer algo que ella no quisiera. En ese sentido me gusta mucho el personaje de Bernie ya que a diferencia de otras películas en las que los pares explícitamente quieren anular la libertad de sus hijos Ember solo lo percibe así por una falta de comunicación Bernie quiere lo mejor para ella él se imaginaba que esto sería la tienda pero va a apoyar cualquier proyecto que su hija tenga. Cuando dice que en realidad Ember siempre fue el sueño y no la tienda Bernie libera a su hija del peso de esas expectativas percibidas y esto le permite a su hija entender que el amor y sacrificio de sus pares no eran transacciones que debían ser recompensadas con una vida o decisiones específicas sino regalos dados libremente para su beneficio y felicidad. Muchas veces los hijos pueden percibir los sacrificios de sus pares como futuras obligaciones pero el sacrificio de los padres no se repaga sino que se recibe con agradecimiento y se utiliza. Quizás lo que le debamos a nuestros padres sea nuestra gratitud y la promesa de que utilizaremos lo que ellos nos dieron de manera positiva como nosotros consideramos adecuado. No creo que les debamos un cierto estilo de vida ni hacer las cosas exactamente como ellos quisieran o hubieran querido. Ember es una gran hija porque ama y respeta a sus padres y cuida de lo que a ellos les importa tal como la llama Azul pero creo que para poder ser todavía una mejor hija y aprovechar verdaderamente todo el sacrificio de sus pares lo que tiene que hacer es tomar las decisiones que la hagan feliz a ella ya que eso es en realidad todo lo que sus padres desean. Ambos se abrazan en eso se escucha un llorido del techo de la habitación cae una gota de agua Ember comienza a mencionar cosas tristes escribe una mariposa herida luego la historia de amor fallida de un hombre en su lecho de muerte y conforme se pone más triste más y más gotas comienzan a caer del techo es Wade todavía podían recuperarlo todos comienzan a decir cosas que lo ponen sentimental hasta que finalmente Wade está de regreso Ember corre hacia él y lo abraza se miran a los ojos y se dan un beso que desafía todo lo que creían imposible varios meses después el barrio de fuego se recupera de los daños y la tienda vuelve a estar abierta esta vez dándole la bienvenida a todos los diferentes elementos Bernie cede la tienda a una pareja de amigos mientras él y Cinder disfrutan de su jubilación Ember mira la tienda y a su padre y sonríe más tarde ella y Wade están listos para abordar un barco ella aceptó una pasantía en la empresa de cristalería y Wade la acompañará la madre de Wade y los pares de Ember los despiden Bernie anima a su hija a explorar el mundo asegurándole que ellos estarán ahí para esperarla cuando ella lo desee Ember y Wade caminan hacia el barco pero antes de abordar ella mira a su padre coloca su maleta a un lado y realiza el back saw ante él la máxima expresión de respeto su padre observa a su hija y le corresponde la reverencia así padre e hija se muestran todo su respeto y amor mutuo Ember toma su maleta y aborda el barco con Wade listos para su nueva aventura me parece que uno de los temas centrales de esta película es el dolor y la alegría el tomar todo lo que nuestro hogar nos ha dado y dirigirnos hacia nuevas aventuras en busca de mayores oportunidades para llevar una vida enriquecedora y claro que va a doler abandonar nuestro pasado pero también podemos encontrar nuevos hogares en el futuro así como los padres de Ember tomaron oportunidades que los alejaron de sus propios padres ahora Ember y Wade les ha tocado emprender su propio camino se alejan de su lugar de origen pero también se deslinan de las expectativas que sus padres tenían para ellos y esto no significa rechazar a su lugar de origen o a sus padres Ember no está menospreciando la tienda de su padre sino que la valora por todo lo que ésta le ha podido dar si no fuera por esa tienda ella no tendría la libertad de elegir un camino distinto ella no rechaza su lugar de origen sino que lo lleva consigo a donde sea que vaya y antes de partir Ember hace la reverencia a su padre es una forma de honrar su pasado las lecciones aprendidas y el amor incondicional que su padre le ha brindado es una forma de decir que aunque ella esté eligiendo un camino propio un camino elegido por ella lleva consigo todo lo que su familia le ha inculcado y la respuesta recíproca de Bernie también es profundamente significativa al devolverle la reverencia a Ember está mostrando su aceptación y apoyo a la decisión de su hija de forjar su propio destino su propio padre se la había negado pero él no estaba dispuesto a hacerle lo mismo a su hija él la ama y comprende su necesidad de buscar nuevos caminos porque él mismo lo experimentó y con este gesto Bernie libera a Ember de tener que estar complaciendo a su familia y le da su bendición para que sea su propia persona de cierta forma Bernie se convierte en el padre que él mismo hubiera deseado tener rompiendo con el ciclo de limitaciones que él experimentó y su mayor recompensa es el amor sincero y la admiración de su hija testimonio de su gran trabajo como padre si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando click aquí abajo donde dice unirse esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video